Lagartos de Cancún debutó con el pie derecho de la temporada 2010 en la categoría intermedia de la organización de fútbol americano del sureste ofase al dar cuenta de Lobos de Monteverde por marcador de 18-6, en tanto que en la categoría Peewee sacó continuamente victoria por 36-0 sobre Águilas en los partidos disputados en el coliseo maya de la Nahuac. El backer junto al coreback Jean-Louis hicieron buena mancuerna en el esquema ofensivo de Lagartos y tuvieron buen entendimiento en el emparrillado para aplicar las jugadas. En el preámbulo del encuentro, Lagartos con poder y autoridad detuvo el partido en el segundo cuarto frente a las Águilas de Cancún al sacar ventaja por marcador de 36-0 en un encuentro en la categoría Peewee. Las anotaciones del partido corrieron a cuenta del linebacker José Díaz, quien se despachó con 14 puntos, producto de dos anotaciones por intersección y la otra por pase, además de un punto de extra. Asimismo, el coreback Bradley Iván Sosa añadió 10 unidades, de las cuales consiguió una anotación y dos puntos extras. Fernando López colaboró con un touchdown y un extra y Eduardo Hinojosa puso otra anotación. Con este resultado, Lagartos dirigidos por el coach Iván Sosa ligó su segunda victoria de la temporada dentro de la categoría y tiene amplias posibilidades de colocarse a la llamada fiesta grande. Al regreso de vacaciones de Semana Santa enfrentarán a Panteras en el Instituto Americano Leonardo da Vinci y Corsarios de la 101. Informado para la Notivisión Deportes, Joshua Buenfil. La Notivisión Deportes